Música ¿Dónde nace el mar? En un caracol ¿Dónde nace el mar? En un caracol Que guarda el sonido que una vez escucho ¿Dónde nace el río? Nace entre las piedras ¿Dónde nace el río? Nace entre las piedras Que un día se abrieron para dejarlo brotar Que un día se abrieron para dejarlo brotar ¿Dónde nace el lago? Dicen que en la luna ¿Dónde nace el lago? Dicen que en la luna Que mira en su espejo por las noches su reflejo Que mira en su espejo por las noches su reflejo Preguntas que vienen, preguntas que van Preguntas que vienen, preguntas que van Duérmete mi niño que no hay más que preguntar Duérmete mi niño que no hay más que preguntar